Hola, queridos alumnos, qué honor tener una clase más del curso de geometría. Y de hoy tocaremos el tema de poliedros regulares. Para ello vamos a entender qué es un poliedro. ¿Qué es? Es el sólido geométrico limitado por cuatro o más regiones poligonales planas. Es un sólido. Cuando hablamos de poliedros regulares estamos dentro de geometría del espacio. Donde ya no hablamos solamente de figuras planas, sino de figuras sólidas. Figuras que presentan no solo área, ahora presentan volumen. ¿Sí? El lado común a las dos caras se le denomina arista. Y el punto de concurrencia de las aristas se le denomina vértice del poliedro. Bueno, tenemos ejemplos. ¿Qué es una diagonal? Diagonal es aquel segmento cuyos extremos son dos vértices de caras diferentes. Por ejemplo, un vértice de esa cara con otro vértice de esta cara. Ahí vemos una diagonal. ¿Está? Es un pequeño ejemplo. Recuerda que los elementos de un poliedro son... Son... Tienen caras, ¿cierto? ¿Qué más tienen? Todas las caras, recuerda que son regiones planas. Tienen aristas, que es la unión de dos caras. También tiene vértice, ¿sí? Que es donde se unen todas las aristas. También presentan diagonal. Son los elementos de un poliedro. Entonces, vamos a recordar el teorema de Euler. ¿Qué me dice el teorema de Euler? Euler me dice, en todo poliedro convexo se cumple lo siguiente. El número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más dos. ¿Qué quiere decir por aquí? Vamos a colocar esto. Caras más vértices es igual a aristas más dos. ¿Cierto? Cantidad de caras más cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más dos. Un pequeño ejemplo. Podemos usar, por ejemplo, en un cubo. Un cubo. Ustedes. Me dejamos un cubo. Está un poquito. Vamos a acomodar estos segundos. Muy grande. Así que. Todo esto. Juntamente ya está aquí. Listo. Entonces, ya tenemos por aquí. Esto es un cubo, ¿no? Entonces, el número de caras. ¿Cuántas caras tiene este cubo, chicos? Ustedes me dirán, tiene seis caras. Perfecto. Al sumar las caras. Si tienes un dado, un dado representa a un cubo, ¿no? Tiene la forma de cuatro. Seis caras. ¿Cuántos vértices tiene, queridos alumnos? Uno, dos, tres, cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior. O sea, en realidad son ocho. Colocamos ocho. Es igual a las aristas más dos. Entonces, quiere decir, seis más ocho, catorce. ¿No es cierto? Sale por aquí. Aristas. ¿Cuántas aristas hay? Uno. Laterales. Habrá uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro aristas laterales. ¿No es cierto? Lo vamos por aquí. En la base inferior hay cuatro. Y en la cara superior habrá cuatro. En total veo doce. Aristas, ¿cuánto hay? Dos. Reemplazamos por aquí. Entonces, saldría. Doce más dos. Y dirás, Miss, doce más dos es catorce. ¿Catorce igual a catorce? Sí, efectivamente la igualdad. Son iguales. Acabamos de comprobar que esta fórmula es correcta. ¿Sí? Caras más vértice siempre va a salir arista más dos. Ajá. ¿Está? El teorema de Euler. Ahora, hay una propiedad que me relaciona a un poliedro. Dice, si un poliedro está formado por polígonos de diferentes números de lados, el número de aristas se calcula de la siguiente mitad. Claro, entonces, esto es el caso cuando este poliedro tiene polígonos de diferentes números de lados. El número de aristas se calcula así. El número de aristas es igual a N1, donde N1, N2, N3, representa el número de lados de cada polígono. Por ejemplo, uno de los polígonos tiene cinco lados, o sea, cinco, por P, que representa el número de polígonos que nos da. ¿Está? Entre dos. Esto es el caso genérico, el caso general, cuando hay poliedros, pero tienen polígonos de diferentes lados. ¿Pero qué pasa si hablamos de un poliedro regular? El poliedro regular es aquel que tiene todas sus caras iguales, tiene lados iguales, ¿no es cierto? Y en cada vértice hay el mismo número de aristas. Solamente existen cinco. ¿Qué mis cinco nomás que son regulares? Sí. ¿Quiénes son? Esto te puede venir en tu examen, así es que atento, atento por ahí. ¿Quiénes son los cinco poliedros regulares? Entonces, cinco nada más, fácil de recordar. Uno, tetraedro regular. Dos, hexaedro regular. También conocido como cubo. Tres, que es el octaedro regular. Cuatro, que es dodecaedro regular. Y cinco, es helicosaedro regular. ¿Listo? Vamos a analizar a los siguientes poliedros regulares. Haremos un análisis. Uno, el tetraedro regular. Es el poliedro que tiene cuatro caras congruentes. Cada cara es un triángulo equilátero. O sea, las cuatro caras que tiene este tetraedro son triángulos equiláteros. Y para calcular el área de la superficie total. Es al cuadrado por raíz de tres. Para calcular el volumen será al cubo raíz de dos entre doce. Para calcular la altura. Ahí está, es. Dice. V es igual a A entre tres por veinticinios. Aquí lo que tienes que recordarte es. A, que representa. A representa el valor de cada segmento de cada carro. El valor de cada segmento de cada carro. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, esposa? Perfecto. Vamos a analizar al hexahedro regular. Vamos a analizar al hexahedro regular. El hexahedro regular es el poliedro que tiene seis caras congruentes. Cada una de sus caras es un cuadrado. Para calcular la superficie total. Es decir, la suma de caras. ¿Lista? El volumen. Y la diagonal. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Diagonal, arista. ¿Alguna pregunta? 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 Muy bien chicos, estamos por aquí. Entonces vamos con lo siguiente. Aquí analizamos el tetraedro y el hexaedro. Ahora al octaedro. El octaedro es un poliedro regular, claro está, su nombre lo dice. Tiene ocho caras congruentes y cada una de ellas es un triángulo equilibrado. Aquí vemos ocho caras donde cada cara es un triángulo equilibrado. El área de la superficie total se calcula de la siguiente manera. Aquí está el volumen y también está la diagonal. ¿Listo? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta hasta aquí. Listo. Muy bien chicos. Entonces vamos a ir ahora a la sección de ejercicios. Es importante tener en cuenta las fórmulas ya que se usan las fórmulas tanto del octaedro que vamos a usar por aquí. Y también usaremos la fórmula del tetraedro regular y del hexaedro. ¿Sí? Vamos con los ejercicios. Dice, calcula el área de la superficie total, ¿no? Entonces me están hablando de la suma de caras. También me dicen, calcula la altura y el volumen de un tetraedro regular. Entonces aquí lo que vamos a usar son las fórmulas únicamente del tetraedro regular. ¿Listo? Tendremos en cuenta por aquí. Recordando las fórmulas, en este caso de tetraedro regular, colocaré. Primero, el área de la superficie total es igual, superficie total, a al cuadrado por raíz de 3. A al cuadrado por raíz. Chicos, ¿tienen el símbolo de raíz por aquí? 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 Algunos no lo tienen, no se preocupen chicos. Por aquí lo voy a sacar para hacerlo más rápido, porque si no, va a estar con el inconveniente del raíz. Antes de comenzar con los ejercicios. ¿Tienen el símbolo de raíz por aquí? Yo lo tengo. Sí. Dice... El área de la superficie total es igual al lado por raíz de 3. Lado al cuadrado por raíz de 3. ¿No es cierto? Así. Por raíz de 3. Pero yo ya sé cuánto vale A. A representa la arista. En el gráfico puedes descubrir que A vale 2. A ver, voy a revisar bien esto. A vale 2. Sí, efectivamente. 2 elevado al cuadrado por raíz de 3. Quiere decir que el área total de esa superficie es 4 raíz de 3 unidades cuadradas. Muy bien, gracias Luis Rodrigo. ¿De dónde saldría así? Esa es la fórmula para calcular la superficie total de un tetraedro regular. Ahora, me pide la altura. Para calcular la altura, recuerda que es A por raíz de 6 entre 3. A raíz de 6 entre 3. ¿Cómo lo puedo verificar? A raíz de 6 entre 3. La altura es igual a raíz de 6 entre 3. A vale 2, chicos. Si A vale 2, respuesta es 2 entre 3. Altura. ¿Qué más me dice? Volumen. Para calcular el volumen de un tetraedro regular es A al cubo por raíz de 2 entre 2. Eso no. ¿A cuánto vale? A vale 2. A representa la arista. Por lo tanto, será 2 al cubo. Por raíz de 2 entre 2 entre 2. ¿Listo? 2 al cubo es 8. Y abajo es 4. 8 y 12. 8 arriba y 12 abajo. Tienen cuarta. Cuarta y cuarta. Cuarta de 8. Cuarta de 12. 3. Por lo tanto, el volumen es igual a 2 entre 3 por raíz de 2. 2 tercios. 2 tercios. Esa sería la respuesta del volumen. Si te piden el área total, te piden la altura y esto será el volumen. Bien. Bien. Terminan de copiar, chicos. Y pasamos con el siguiente ejercicio. Paola me dice, lo demorado es la respuesta, Miss. Lo que pasa ahí, Paola, en este ejercicio me hacen tres preguntas. Por lo tanto, va a haber tres respuestas. Primera pregunta dice, calcula el área de la superficie total. Y la primera sería esto. La segunda me dice, calcula el área de la altura. La altura sale esto. Y aquí me pide altura. Y la última pregunta me dice, el volumen. Aquí dice, volumen. Y volumen sería esto. Hay tres respuestas. Chicos, voy respondiendo más preguntas por el chat. Si te falta copiar, puedes terminar. Un minuto más. Y pasamos. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ya estaríamos terminado por aquí. No hay más preguntas. Vamos con el siguiente ejercicio. La pregunta dice, calcula la diagonal, el área de la superficie total y volumen. Si ABCDEFGH es un hexadegur regular. Bueno, entonces, es un cubo, básicamente. Recuerda que todas sus aristas miden lo mismo. Porque al decirme que es un hexadegur regular, me están dando a entender que cada cara es un cuadrado. Y cada arista vale cuatro. ¿No es cierto? Entonces vemos en las fórmulas del hexadegur regular. Para calcular la diagonal es a raíz de tres. ¿No hay más? Entonces, de manera directa, puedes decir, la diagonal es igual a a raíz de tres. Pero como ya tienes que a es el valor de la arista, dirás, ¿cuánto vale? Cuatro. Cuatro raíz de tres. Eso sería la diagonal. Una de las preguntas que me hace este ejercicio, me dice, calcula la diagonal. Entonces ya calculamos la diagonal. Ahora, me dice, el área de la superficie total. El área de la superficie total. ¿Cómo es el área de la superficie total? El área de la superficie total sería, a ver, en un cubo, sería, a ver, si no me equivoco es seis al cuadrado. Se me dice por aquí, seis al cuadrado. El área de la superficie total dice seis al cuadrado. Entonces, usamos esa fórmula por aquí. Vamos a ir aquí a la mitad. Seis al cuadrado. Pero como ya sabemos cuánto es el valor de a, es cuatro. Cuatro al cuadrado. Entonces, el área de la superficie total. Cuatro por cuatro es dieciséis. Seis por dieciséis. ¿Cuánto sale eso? Por lo tanto queda. Seis por seis, treinta y seis. Llevo tres, ¿no es cierto? Un por seis, seis, más tres, noventa y seis. En este caso, unidades. Cuatro. Sería el área total de ese hexaedro particular. También, el volumen. ¿Qué sería el volumen por aquí? Verificamos. Entonces, el volumen me dice a al cubo. Entonces, por aquí. El volumen. El volumen es a al cubo. El volumen sería a al cubo. El volumen. El volumen. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? Cuatro. Cuatro. Le va a do al. Cuatro. Por aquí me están consultando. Sería cuatro al cubo. Cuatro por cuatro por cuatro. Sería sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Cuando hablamos de volumen, las unidades tienen que estar elevadas. ¿Listo? En este ejercicio me piden tres cosas. Me piden la diagonal. La diagonal. Me piden también lo que es el área de la superficie total. Esto es el área de la superficie total. Y también me piden el volumen. Y esto es el volumen. Son tres respuestas. Excelente, Paola. Eso sería el área de la superficie total. Bien, a ver un minuto, por favor. Gracias. 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 Bien, chicos. Por aquí ya terminaron. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Dice, en la pregunta número tres. Recuerda que lo que estamos resolviendo son los ejercicios en función del poliedro regular. ¿Está? Vamos por aquí. Calcula la diagonal. Área de la superficie total y volumen. ¿Está? ¿Cómo es, en este caso, un octahedro regular? Mira, este ejercicio encima te sople. Te dice, es un octahedro regular. Cuando hay un ejercicio que tiene un poco más de nivel, ya no te dice. Pero se sobreentiende ahí. ¿Bien, chicos? Esta es la representación matemática de un octahedro regular. ¿Está? Ahora verificamos. ¿Cómo me piden? Diagonal, área de la superficie total y volumen. Está por aquí arriba. ¿No es cierto? Aquí vamos a verificar. Voy a dejar en el tamaño para que puedan verlo. Ahí está. Verificas. Aquí te dan el área de la superficie total. Entonces, quiere decir que vas a usar esta fórmula. Vas a usar el volumen. Vas a usar la diagonal. Diagonal. Listo. Vamos entonces por aquí. Diagonal. Primero. La diagonal de un octahedro, como nosotros acabamos de ver en la parte teórica, nos dice, simplemente. Usamos la fórmula. Vamos a colocar A raíz de 2. A raíz de 2. ¿Tú sabes cuánto vale A? Te pregunto. Claro. Ahí te dan el dato. Dice que A vale 9. A raíz de 2. ¿No es cierto? Ya puedes saber cuánto vale la diagonal. Simplemente hacemos el color. Diagonal es 9. Raíz de 2. Listo. ¿Qué más te dice? Área de la superficie total. La superficie total, por fórmula, tenemos que es 2 raíz de 3 por A al cuadrado. 2 por raíz de 3 por A al cuadrado. 2 raíz de 3 por A elevado al cuadrado. Listo. El área total. ¿Cuánto sale? 2 raíz de 3 por A. Vale 9. 9 por 9, 81. ¿Cuánto es el área total? Calculo. Entonces, ¿cuánto es 81 por 2? Verificamos por aquí. 1 por 2, 2. 2 por 8. 162. Muy bien, Joseph. 162. Raíz de 3. Listo. Como hablamos de áreas, sería la respuesta en unidades en un lado al cuadrado. Listo. Eso sería la respuesta en el área de la superficie total. Ahora, el volumen de este octahedro, su volumen lo que incluye por aquí. Recuerda la fórmula que es A al cubo raíz de 2 entre 3. A al cubo es raíz de 2 entre 3. Raíz de 2 entre 3. Listo. Entonces, si no, por aquí el volumen es igual a vale 9. Entonces, será 9 al cubo. Raíz de 2 entre 3. Entonces, 9 por 9 por 9 por 9 entre 3. Como no sé ese número cúbico, voy a simplificar nada más. Si sabes, puedes calcularlo y al final lo divides. Entonces, yo siempre recomiendo simplificar. Es lo mejor que puedes hacer para calcular números más grandes. Entonces, 9 por 9 81 por 9. Entonces, ¿quién se va? Se va 3 con 3. Tercia, abajo me queda 1, tercia, arriba me queda 3. volumen es igual a tercia 1, tercia 3. Bien. Entonces, 1 por 3, 3, 9 por 3, 27. Me queda 273. 273 raíz de 2 unidades juntas. listo. Esta sería la respuesta, queridos alumnos. Ya tendríamos por aquí. Hay 3 respuestas. Me preguntaron primero sobre el área diagonal. Esta es la diagonal. Después me preguntaron sobre el área de la superficie total. Este es el área de la superficie total. Y me preguntaron sobre el volumen. el volumen, que esto sería el número. 3 respuestas. Bien. Hacemos preguntas por aquí, me indican si no pasamos a la siguiente sesión. Un minuto, chicos. de la otra. La segunda es la próxima. La segunda es la próxima. La segunda es la próxima. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Creo que hay algunos que están atentos. Excelente. Luis, Rodrigo. Así es. Lucía también. Punto para ustedes. Chicos, 9 por 9 es 81. Y aquí ustedes, nadie, excepto Lucía y Rodrigo que me han consultado, sería 9 por 9 es 81. Este valor es 81 por 9. Chicos. Multiplicar por aquí, 1 por 9 es 9. Ajá. 1 por 3 es 3. 8 por 3 es 21. Listo. Luis Rodrigo y Lucía Samarzano tienen por aquí un punto más. Gracias. uda. Muy bien, chicos. Ahora sí. Borramos y terminamos con las pruebas y los maras de China. preguntas. Dicen la pregunta 4. ¿Calcula el área de la región sombreada? Sí. A, B, C, E, F, G, H, S, O, C, R, O. Parece que la pregunta 4 ya tiene solucionario. Así es. Esta depende del área de la región sombreada. Voy a agrandar un poco. Entonces, si me dan el valor de una diagonal, de una cara, si esta es 4 raíz de 2, se sobreentiende que esto vale 4, y esto también es 4. O sea, prácticamente ya sé cuánto vale la arista de este hexahedro. Ya sé cuánto vale la arista de este cubo. Entonces, si esto es 4, esto será 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, 4, multiplicamos 4 por 4 raíz de 2, ¿cierto? 4 por 4 raíz de 2, y así saldría 16 raíz de 2. Listo. Vamos en la pregunta número 5. Dice, calcule el área de la región sombreada si A, B, C, D, E, F, G, H es un hexahedro regular y B, G es 6 raíz de 2. Bueno, entonces, ¿cómo es un hexahedro regular? Tenemos que todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? B, G dice que mide 6 raíz de 2. ¿Dónde está B, G? guau, chicos, está acá, la razón de... Vamos a colocar. Es la diagonal de una cara. Si esa diagonal mide 6 raíz de 2, si esa diagonal mide 6 raíz de 2, quiere decir que esto medirá 6 y esto medirá 6. Por lo tanto, cada arista mide 6. 6, 6, aquí también será 6. Todo mide 6, ¿cierto? Como esta es otra diagonal, prácticamente A, C, sería otra diagonal. Sería 6 raíz de 2. El diagonal sería 6 raíz de 2. ¿Cierto? Y aquí digo... 6 raíz de 2. Entonces, podríamos colocarlo aquí. El área de la región sombreada es igual a la base que mide 6 raíz de 2 multiplicado por la altura de menos 6. El área de la región sombreada multiplicamos números con números 6 por 6, 36, raíz de 2 unidades cortas. Eso sería el cálculo de la región sombre. ¿Cos? Hay 6 preguntas por acá que me indican. Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Un minuto, terminamos de copiar. ¿Cos? Gracias. 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 Calcula el área de la región sombreada si la arista del cubo mide 4. 4. 4. Ya sabes que cada arista mide 4. Si te das cuenta, EG, que es este segmento, es la diagonal de ese cuadrado. Y la diagonal mide 4 raíz de 2. Y si te das cuenta, BE también es la diagonal de ese cuadrado. Y si te das cuenta, BG también es la diagonal de ese cuadrado. ¿No es cierto? Porque ahí vemos caras cuadradas. La diagonal será por hectáreas. 4 raíz de 2. Tocarle en este tamaño de un poco más. Esto será 4 raíz de 2. Esto también será 4 raíz de 2. Aquí. 4 raíz de 2. Esto también será 4 raíz de 2. ¿No es cierto? Vemos que es una región triangular. Y este triángulo es una figura plana. Es un triángulo que tiene tres lados iguales. ¿Cómo se llama aquel triángulo que tiene tres lados iguales? Se le llama triángulo equilátero. ¿No es cierto? Excelente Richard Valle Muñoz. Entonces, veremos aquí para calcular el área de este triángulo que es la región sombreada. Por fórmula sabemos que si es equilátero se usa la fórmula lado al cuadrado. Entonces, por fórmula sabemos que eso es así. Listo. Entonces, pero A, ¿cuánto es A, queridos amigos? A, este triángulo tiene, de arista, tiene 4 raíz de 2. Entonces, A elevado al cuadrado será todo esto. Así. Por lo tanto, A elevado al cuadrado será. 4 por 4 es 16. El exponente se va con raíz de 16 por 2, 32. A al cuadrado es 32, queridos alumnos. Reemplazo en la fórmula será al cuadrado 32 por raíz de 3 entre 4. Vamos reemplazando la fórmula. Ahora, 32 y 4, ¿qué tienen? Tienen cuarta. Sácale cuarta y sácale cuarta. Al sacarle cuarta me queda el área total. Es igual a 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. ¿Qué cosa? Unidades cuadradas. Esa sería la respuesta de esa región sombreada. Sí, chicos. A ver por aquí si hay alguna pregunta. Muy bien, chicos. Vamos a ver un minuto más. Terminamos de copiar y pasamos con el siguiente ejercicio. ¿Por qué me dicen de dónde sale 32? Al multiplicar, chicos. Voy a hacerlo paso a pasito por aquí. A elevado al cuadrado es. El exponente afecta al 4. 4 por 4 es 16. Por raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Quién se va, chicos? Raíz. Se va. A ver. ¿Dónde está? No alcanzo. Vamos a hacerlo otra vez. La raíz se va con el exponente y me queda 2. 16 por 2 resulta 32. No. 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 Muy bien chicos, un poquito que ya terminaron de copiar. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice en la pregunta 7? Como no tengo tanto espacio, voy a armar una pizarra. Listo, me hablan de un cubo, entonces tú sabes que un cubo tiene más o menos esta forma. Vamos a ver. Vamos. Ok. Ventura. A ver, por aquí. Listo. Listo, entonces vamos a ver aquí. ¿Está funcionando? Aquí sí. Ok. Más o menos ahí. ¿Están chicos? Entonces, vemos por aquí un cubo y te dice el volumen del cubo por fórmula, recordamos, que el cubo simplemente es un A al cubo, ¿no es cierto? Ahí puedes revisarlo en tu fórmula, A al cubo, entonces sale esto, pero tú sabes que A representa la arista, ¿te dice cuánto vale la arista? Uy, 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 no sabemos cuánto vale la arista, me falta saber, pero sí sé que su diagonal, diagonal, ¿cuánto mide su diagonal? 2 raíz de 6, 2 raíz de 6, eso es del dato del ejercicio. Por teoría, yo sé que la diagonal es igual, por teoría, por teoría yo sé que un cubo es A raíz de 3, entonces colocamos por aquí, A raíz de 3, eso es por fórmula, y eso debe ser igual a 2 raíz de 6. Como yo veo ahí el raíz de 3, vamos a colocar, el raíz de 6, ¿acaso no es raíz de 3 por raíz de 2? Sí. Mis, ¿qué? ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, porque están multiplicando, y se puede colocar de esa manera. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿quién se va? Raíz de 3, se va con raíz de 3, y me queda que A vale 2 raíz de 2. Por lo tanto, me queda que A vale 2 raíz de 2. ¿Cierto? Ya sé cuánto vale, y si ya sé cuánto vale, ya puedo calcular. ¿Cierto? 2 raíz de 2, todo esto, elevado al cubo. ¿Cómo saldría? El volumen es igual a... Multiplicamos varias veces. 2 raíz de 2, por 2 raíz de 2, por 2 raíz de 2, por 2 raíz de 2. Así hicieron, ¿cómo multiplicar 3 veces? ¿Cierto? Ahora vamos a multiplicar números con números, letras con letras. En este caso, raíces con raíces. 2 por 2 por 2, como veo, 3 veces el 2, sale 8. Por raíz de 2, por raíz de 2, ¿cuánto sale? Raíz de 2, por raíz de 2, me sale 2. Por raíz de 2. Así me quedo bien, ¿cierto? El volumen es igual a 8 por 2, 16 raíz de 2. Como hablamos de volumen, tiene que estar al cubo. Así sería la respuesta. El volumen de ese cubo es 16 raíz de 2 unidades cúbicas. Está 16 raíz de 2 unidades cúbicas. A ver, chicos, por aquí un minuto para que terminemos de copiar. Y avanzamos con el siguiente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, si demora en responder, sí, contestando a todos, pero de manera ordenada, ¿sí? No puedo contestar a todos a la vez. Termino con uno y el otro. Chicos. 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 ¿Qué dice? En la pregunta 8, calcula el volumen de un tetraedro regular en el cual la altura de una cara es igual a dos raíces de 3. Ya, entonces si te dan la altura de una cara, recuerda que todas sus caras son equiláteras y triangulares, ¿cierto? Entonces ya puedes saber cuánto vale la lista. Este va a ser 4, te pide el volumen, volumen de un tetraedro sería A al cubo raíz de 2 entre 12. Como A vale 4, 4 al cubo, ¿no es cierto? Le dice simplificar. Ahora vamos a ver por aquí en el siguiente ejercicio. Exercizio número 1. Vamos a colocar una pizarra. Listo, para poner el espacio de vidrio. Entonces, es un tetraedro regular en cual altura de una cara. Más o menos tú puedes dibujar un tetraedro. Vamos a intentar dibujar por aquí. Recuerda que un tetraedro tiene 4 caras iguales. ¿No es cierto? Son muy sin color un poco más oscura. Ahí está, ahí está. Listo. Entonces, si te dice que la altura de una cara. Guau, entonces voy a imaginar que es esta cara. Y dice que es 3 raíz de 3. Recordando que todas sus caras son triángulos equiláteros. Entonces, subiré por aquí. Esto es 3 raíz de 3. Ya, si esto es 3 raíz de 3, entonces... Quiere decir, recuerda que todos sus triángulos son equiláteros. Entonces, este ángulo es de 60. Sobreentiende que esto es 30. Si a 60 se le pone 3 raíz de 3, a 30 se le pone 3. Igual acá, ¿no? 60, entonces a 30 se le pone 3. Entonces, con esto ya sé cuánto vale el arista. Esto yo puedo calcular cuánto vale el arista de... Por aquí, ¿listo? Todo esto vale prácticamente 6. La arista vale 6. ¿Cómo se es? ¿Listo? Ahora, te pide el volumen de un tetrahedro regular. Por fórmula, tenemos que recordarnos. Para calcular el volumen de un tetrahedro regular, justo la fórmula está ahí. Lado al cubo, raíz de 2 entre 12. Lado al cubo, raíz de 2 entre 12. ¿Cierto? Raíz de 2 entre 12. Ah, representa la arista. Que ya sé cuánto vale la arista. Vale 4. Entonces diré... Perdón, 6. 6. La arista vale 6. Entonces diremos 6 al cubo. ¿Cómo sería 6 al cubo? A ver, se lo pica por aquí. Cubo. Raíz de 2 entre 12. Aquí vamos a simplificar. Entonces, aquí yo siempre recomiendo colocarlo en forma canónica. Colocarlo en forma canónica. Y con eso ya podemos... 6 por 6. 6 por 6. 6 por 36. Por raíz de 2. Entre 12. Listo. ¿Qué le puedo sacar? 12 abajo. 12 y 12. Al sacarle 12 abajo me queda 2 entre 12, 1. Y arriba me queda 3. Me quedaría 6 por 3. ¿Cuánto sale 6 por 3? 18 raíz. 18. Ajá. Así es, Paola. 18 raíz de 2. ¿No es cierto? Unidades cúbicas. Si te salió así, excelente. Como te das cuenta, solamente es esa la fórmula, ¿no es cierto? De los poliedros regulares. ¿Lista? Listo. Muy bien, queridos alumnos. Estaríamos terminando con los ejercicios. Les voy a dar un minuto más para que terminen de copiar. ¿Sí? Chicos, estamos próximos. ¿Cuántos ejercicios más vamos a hacer? Ah, ya. Buena pregunta. Estamos próximos a lo que es las actividades de nuestro aniversario. Por lo tanto, esta semana no estoy dictando actividades. ¿Sí? No van a tener prácticas ni tareas. Repasen la clase, ¿sí? Revisen la explicación de cada ejercicio. Si en todo caso quedó alguna duda. Si se entendió y se comprendió perfectamente, excelente, chicos. Entonces, ya no. Chicos, no tienen tarea, no tienen práctica esta semana en el curso de geometría. Chicos, listo. Hasta aquí terminamos con los ejercicios. Yo me quedo por aquí respondiendo algunas preguntas. Chao, mis, cuídese. Hasta luego, Paola, cuídense. Chao, chicos. Ya terminamos la clase hasta aquí. Yo me quedo cinco minutos más. Si hay algún alumno que desea alguna consulta, pregunta. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.